75-74, vaya Daniel Colón, levanta el área de las ilusiones. La defensa desde siempre. Conde, Conde con la zurda. Anda, pero que hace ese muchacho? Ya, no me falta ningún video. La primera va el triple, yo dentro. La segunda va el triple, yo dentro. La segunda va el triple, yo dentro. ¡Gracias! ¡Gracias!